¿Qué es el trato más cálido? Permítanme invitarle a conocer J. García López y los rostros que día a día se esfuerzan por ofrecerle el trato más cálido. En J. García López nos hemos dedicado a hacer un importante respaldo para las familias mexicanas desde hace más de 30 años. Ofrecemos un servicio de excelencia con el trato más humano y eficiente. En la Ciudad de México, una de cada tres familias nos prefiere. Nos esforzamos desde la primera llamada para ofrecerle soluciones a la medida. Cada llamada es la más importante para nosotros. Contamos con un amplio portafolio de planes a futuro o necesidad inmediata que se adaptan a sus necesidades. En todo momento ponemos a su disposición un equipo profesional para que deje todo en nuestras manos. Le apoyaremos y daremos asesoría con todos los trámites necesarios. Contamos con ocho sucursales en la Ciudad de México y área metropolitana. Estratégicamente ubicadas, confortables y en óptimas condiciones. Le brindamos un espacio de paz donde pueda rendir homenajes a su ser querido. Servimos y atendemos con calidez 24 horas al día, todo el año. En J. García López ofrecemos una gran variedad de servicios adicionales. Servicio de cafetería en sala. Arreglos florales. Publicación de esquelas en los principales periódicos. Y musicalización. Somos una empresa innovadora y dinámica que le permite complementar el homenaje de su ser querido con esquelas interactivas, lienzos de vida, registro de estrellas, video homenaje de cortesía, transformación de cenizas en diamante y traslado en carroza. Es nuestra pasión siempre estar un paso adelante, lo que hoy nos convierte en un grupo funerario líder y un referente a nivel mundial. Porque más que servicios funerarios, rendimos homenajes a la vida de las personas. Estamos para servirle, siempre fieles a nuestra filosofía. Hacer más fáciles los momentos difíciles. Hacer más fáciles los momentos difíciles.